gracias por acompañarnos en esta primera conferencia de la cátedra john henry newman en nombre pues del director de la cátedra que está aquí don jose tomás raga en nombre de la rectora que también está conectada y de todos los miembros del comité agradecemos su presencia a todos los profesores compañeros alumnos y amigos todos que nos habéis querido acompañar en este hecho yo creo que histórico en primera conferencia tuvimos ya la inauguración pero charlas no habíamos organizado ninguna tengo el placer de presentarles al padre enrique santayana él es sacerdote desde 1994 y desde desde 2009 es miembro del oratorio de san felipe neri igual que lo fue en newman el padre enrique santayana es licenciado en teología por la universidad de san damaso y cuenta con diversos artículos y capítulos del libro principalmente en este ámbito del saber del conocimiento que es la teología ha publicado también libros de catequesis de infancia y ha escrito un libro a petición del obispo de alcalá titulado fundamentos teológicos y pastorales de la iniciación cristiana como lo que querrán pues es escuchar al padre enrique santayana les dejo con su conferencia titulada john henry newman la victoria de la conciencia voy a compartir un momento el esquema que él nos ha dejado para que lo tengan es visible durante unos minutos y luego se lo veremos ya su imagen pues padre enrique no le quito más tiempo agradezco enormemente que la universidad católica de ávila me haya llamado para hablar a profesores y alumnos de las diversas facultades de san john henry mi agradecimiento y mi saludo a la doctora maría del rosario rectora de la universidad a los que colaboran en este acto y a todos ustedes presentes al otro lado de los ordenadores acepté el reto de hablarles de newman con algunos temores pero lo dejé a un lado por la alegría de que newman fuese requerido para un acto solemne de toda la universidad luego me enteré de que se había creado la cátedra newman y puedes disfrutar lo que se dijo aquí me parece que la universidad no puede dejar a un lado la pregunta sobre dios dicha pregunta está directamente relacionada con la vida que se abre ante el hombre como una posibilidad para su libertad lo quiera o no el hombre elige meta y camino y la luz que el conjunto de las ciencias pretenda ofrecer o pretenda dejar de hacerlo implica una respuesta a la pregunta sobre dios la pregunta sobre dios es la encrucijada decisiva de la razón y de la libertad humana pero el espíritu del día niega la racionalidad de esta pregunta y niega la pertinencia de la pregunta sobre el sentido y la meta de todas las cosas se ha impuesto el dogma del relativismo newman lo combatió de frente cuando se manifestaba en el interior del mundo cristiano en la forma del liberalismo religioso lo combatió desde los 32 años hasta los 89 primero como pastor anglicano y profesor de oxford y luego como sacerdote católico no era una lucha ideológica sino una lucha por aquello que hace al hombre grande la verdad que se le manifiesta la verdad personal que le llamo decir dios por esto me parece tan significativo en estos días nuestros en actos solemne de la universidad se quiera volver la atención a newman y por eso mismo pues me encuentro aquí encantado vemos unas pinceladas de la biografía de newman nació en 1801 en londres y fue educado desde niño como miembro de la iglesia católica romana de toda esta larga vida en mi exposición me fijaré sobre todo en tres momentos primero en su primera conversión un breve pero definitivo proceso que sufre a los 15 años en unos pocos meses newman recibe la marca decisiva del dogma cristiano que dará unidad a su vida hasta el final el segundo momento es su conversión a la iglesia católica que se desarrolla entre los 38 y 44 años y culmina el 9 de octubre de 1845 el tercer momento es el de la gestación de una de sus obras maestras la apología probita suave que puso fin a un largo periodo de cinco o seis años de oscuridad la primera edición de esta obra salió por fascículos a lo largo de 1864 rellenemos ahora un poco los espacios de esta biografía brevemente tras su primera conversión newman llega a osfor con 16 años es alumno del trinity college con 20 años está titulado y con 21 años es fellow de oriel college en 1825 es ordenado presbítero de la iglesia anglicana en el 28 es párroco de la parroquia universitaria de oxford en 1833 se inicia el movimiento de oxford que tiene la pretensión de reformar la iglesia anglicana newman se convierte en un líder extremadamente activo su influencia en la universidad y desde ella en toda inglaterra es enorme en el 1839 newman empieza el largo y doloroso proceso que le llevará a roma no se convierte solo le acompaña un grupo de amigos y de discípulos ya católico romano viaja a roma y en el 47 es ordenado sacerdote y encuentra acomodo para él y para los que se habían convertido con él en una vieja institución romana la congregación del oratorio de san felipe en él vuelven a inglaterra e inician el oratorio de san felipe en él en birmingham desde 1848 el oratorio de birmingham es su casa y el centro de sus trabajos dedica confiesa la catequesis estudia a partir de esa fecha se podría enumerar algo doloroso para newman que es una larga serie de reveses y traiciones fundamentalmente por parte de algunos obispos católicos británicos diez años después hay muchas anécdotas sobre este asunto diez años después en 1859 está psicológicamente agotado es acusado de elegía y sufre una serie de intrigas que lo desprestigian ante roma mientras tanto en el oratorio quedan pocos sacerdotes y newman tiene que hacer frente a todo tipo de tareas aún así saca fuerzas para fundar el oratorio en la escuela del oratorio pero en medio de toda la actividad cotidiana del oratorio y del colegio el colegio donde después estudiarían sufriría sufría sobre todo desde 1859 una grandísima oscuridad las entradas de su de su diario y su correspondencia muestran un panorama espiritual en estos años desolados esta oscuridad llega hasta la publicación de su apología en 1864 con la composición de la apología la oscuridad fue desvaneciéndose y newman afrontó ya años de más tranquilidad y escribió por ejemplo en esos años la gramática del asentimiento otra de sus obras maestras en 1879 el papa león 13 le nombró cardenal de la iglesia newman lo vivió como la confirmación de su pensamiento y de su trabajo del encuentro con el papa escribe a un sobrino se mostró conmigo dice newman tan extraordinariamente atento que todos se quedaron pasmados durante 20 o 30 años católicos ignorantes o fanáticos han dicho que yo era prácticamente un hereje fin de la cita en una carta de 1880 escribe mirando más allá de esta vida mi oración mi oración primera mi anhelo mi esperanza ardiente es ver a dios para la gente que quiero mi única oración es que ellos vean también a dios el pensamiento de dios su presencia su fuerza eso es lo que compensa todos los insabores y aflicciones fin de la cita murió el 10 de agosto de 1890 fue enterrado bajo las palabras del epitafio que él mismo había redactado exumbres imaginibus in veritatem las sombras y las imágenes a la verdad el 19 de septiembre del 2010 ya del 2010 fue beatificado por benedicto 16 en inglaterra y el 13 de octubre del 2019 canonizado en roma por el papa francisco bien el esbozo biográfico rápido y un poco apresurado era necesario para situar históricamente el pensamiento de newman y entender su lucha intelectual y moral que se salda con la conciencia de la victoria pero al hablar de la victoria de la conciencia sobre el yo estoy diciendo algo contradictorio para la comprensión moderna de la conciencia porque para los modernos de nuestro tiempo y del tiempo ya de newman la conciencia viene a ser expresión del yo para newman es diverso en 1830 dicen uno de sus sermones universitarios la conciencia implica una relación entre el alma y un algo exterior algo superior a ella por esta relación queda supeditada a una bondad superior a ella que no posee a un tribunal sobre el que ella no tiene poder newman no entiende la conciencia como el núcleo de diferenciación absoluta del individuo que convierte al hombre casi en un ser incomunicable al contrario la conciencia es el principio de relación más radical el principio de comunicación y de relación con dios y justo por esa interlocución con dios el principio que da forma al yo en la carta del duque de norfolk 45 años después dice la conciencia es la voz de dios mientras que hoy día está muy de moda considerarla de un modo u otro como una creación del hombre pero no la conciencia no es una especie de egocentrismo de largo alcance ni un deseo de ser coherente con lo mismo es un mensajero de dios que tanto bajo el régimen de la naturaleza como de la gracia nos habla desde detrás de un velo y no se enseña y rige mediante sus repas perdón mediante sus representantes la conciencia es el primero o el original el primero de los vicarios de cristo hasta aquí la cita de newman en la carta luke de norfolk una cita muy importante que se podría desarrollar más la conciencia habla del yo más íntimo pero justo allí del dios absoluto visto a mí y muy por encima de mí habla del yo pero sobre todo de dios por eso podemos hablar de la lucha entre el yo y la conciencia y de la victoria de la conciencia nosotros nos vamos a fijar en el papel que juega la conciencia en el camino de las conversiones de newman específicamente en dos momentos en su primera conversión y en su conversión a la iglesia romana con 44 años newman entenderá que su conversión al catolicismo es un desarrollo de la primera conversión y mostrará esta lógica en la obra apología provita suave es una lógica de la razón pero es una lógica vital y moral en contraposición a la mera lógica de papel que él dice detestar newman cuenta que no tuvo convicciones religiosas formadas hasta los 15 años la existencia de dios no desempeña un papel esencial en su vida en ese momento pero la conversión dice él me llevó a aislarme de las cosas que me rodeaban a confirmar mi desconfianza hacia la realidad de los fenómenos materiales y hacerme descansar en el pensamiento de dos y sólo dos seres absoluta y luminosamente auto evidentes yo y mi creador comenta benedicto 16 en su conversión reconoce que dios y el alma el ser mismo del hombre a nivel espiritual constituye aquello que es verdaderamente real lo que vale este es el primer aspecto de la conversión de un lo tiene otro con el que se saldó la conversión que es la identificación del dios que se hace evidente en su alma por la conciencia identificación de serios con el dios cristiano y dice caí se está refiriendo siempre a la conversión a los 15 años caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi intelecto la marca de lo que es un dogma que gracias a dios nunca se ha borrado ni oscurecido empezó a creer en dios en el dios trinitario que se confiesa en los viejos símbolos cristianos que le hizo a newman reconocer lo que que lo realmente decisivo es dios y su alma ante él que le hizo reconocer al dios uno y trino de los cristianos como ese verdadero dios de su conciencia si hacemos caso a sus palabras es la conciencia la que está en el principio de toda la secuencia de su conversión en un texto de 1833 describe la conexión entre conciencia y descubrimiento de la realidad personal dice así miramos desde nosotros mismos a las cosas que nos rodean y en ellas nos olvidamos de nosotros mismos entonces no percibimos nuestra fuerza real pero cuando dios nos visita se produce una conmoción en nosotros la relatividad y debilidad de las cosas de este mundo nos percatamos de que hacen promesas que no cumplen las cosas nos defraudan buscamos algo que no sabemos bien lo que es pero estamos seguros de que el mundo no nos lo ha dado sentimos que mientras el mundo cambia nosotros somos uno y el mismo y así empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros con respecto a las cosas temporales si la desgracia nos alcanza como ocurre a veces entendemos aún mejor la nada de este mundo aprendemos a desconfiar de él y nos desengañamos de su amor hasta que al final lo terreno se convierte para nosotros como en un velo superfluo que flota ante los ojos y que a pesar de sus colores no logra esconder lo que se ve más allá y dice comenzamos entonces a percibir cada vez más que sólo hay dos seres en todo el universo nuestra propia alma y el dios que la hizo sublime insospechada y a la vez certísima verdad uno se percata de que ninguna otra realidad llega a acompañar el alma tan íntimamente y dice realmente no alcanzan a nuestra alma ni penetran nuestros pensamientos ni son realmente compañeros nuestros ni siquiera nuestros familiares y amigos por eso se vuelven como humo ante la visión diáfana que tenemos primero de nuestra propia existencia y luego de la presencia de dios en nosotros como gobernante y juez que habita en nuestro interior mediante la conciencia que es su representante aquí ha aparecido ya la conciencia según esto la conciencia pone el alma ante dios como una realidad personal que se convierte en una compañía querida nos falta ahora mostrar la conexión entre la conciencia y el dogma que marcó para siempre la inteligencia de newman es decir la verdad del dios cristiano newman observa una especie de parentesco y de continuidad entre el conocimiento real que de dios trae la voz de la conciencia y el que trae la palabra de la revelación el que trae la voz de la conciencia y la palabra observa también una gran sintonía y continuidad entre la obediencia a la conciencia y la obediencia a la fe y escribe con 29 años en virtud de su autoridad toda obediencia a la conciencia tiene la misma naturaleza de la fe y con tres con 33 años predica mostrando como la obediencia a la conciencia prepara a la respuesta de la fe del evangelio viene a decir no me salto esta cita que es bastante larga viene a decir que el hombre que se que escucha la conciencia es el hombre verdaderamente religioso y por es la escucha de esta conciencia inmediatamente sale fuera de sí buscando a aquel que habla de lo de sí y que cuando le llega el anuncio del evangelio está dispuesto deseando reconocer la voz de aquel maestro interior de aquel maestro que escucha en su interior y de ahí la conexión entre la voz de la conciencia y la verdad del evangelio que le llega a este hombre queda iluminada así también por tanto en pocas palabras la relación entre la conciencia y la fe en el dios cristiano aunque su fe había sido impulsada la fe de newman desde lo más íntimo el espíritu de newman se lanza por completo fuera de sí mismo hacia la verdad que le llega del testimonio apostólico no es una anécdota que en los meses que siguieron a su conversión con 15 años se dedicase a componer una colección de textos de la escritura que apoyaba la fe en la trinidad y pocos meses después otra colección del mismo estilo como apoyo a cada una de las afirmaciones del símbolo atanasiano un credo trinitario del cristianismo primitivo y tampoco es anecdótico que cuando escribe la apología 59 años después aún guardarse esas recopilaciones de textos probatorios de las fórmulas de fe ahora hay que añadir algo de la primera conversión que suele pasar inadvertido en su peso vital y lógico y que nos da la clave de la continuidad de la con de la vida de newman hasta la comisión en la iglesia católica de la percepción de dios en el alma y de la identificación de ese dios con la fe dogmática cristiana se sigue un tercer aspecto la exigencia de una vida religiosa seria y la búsqueda de la santidad o dicho de otra forma el sistema religioso el camino por el cual el hombre escucha obedece adora espera etcétera la exigencia moral le llevó a usar lemas como santidad en vez de paz la aspiración a la santidad se convirtió en fundamento en un fundamento vital la exigencia religiosa se manifestó en el amor a la liturgia de su iglesia en el valor que da la oración pública y privada a la seriedad de su mortificación identifica en ese momento esta exigencia moral y religiosa con el sistema religioso de la iglesia indica en 1833 año importante porque newman se pone al frente del movimiento de oxford tiene la convicción de que existe una verdad doc de la doctrina religiosa una doctrina religiosa precisa basada en el fundamento del dogma había dice una iglesia visible con sacramentos y ritos concretos que eran canales de la gracia invisible hemos llegado así a la cuestión eclesiológica que es el tercer eslabón de esta concatenación que se establece en el espíritu de newman movido por la conciencia dios que me concierne el fondo del alma la verdad de dios el dogma cristiano y el sistema religioso la iglesia la cuestión de su conversión va a ser donde se encuentra íntegra y viva la verdad que proclamaron los apóstoles del verbo hecho carne cuál es la casa de dios donde el hombre y la verdad se encuentran y human parte de la visión eclesiológica anglicana según la cual la iglesia fundada por cristo es como un árbol que se ha dividido en tres ramas la griega la latina y la anglicana y cada una de ellas ha recibido plenamente la realidad de la iglesia una y católica según eso la iglesia anglicana guardaba el testimonio apostólico la fe verdadera la fe verdadera definida dogmáticamente los primeros siglos y estaba en disposición de ofrecer a sus fieles el camino religioso seguro por el contrario entiende que la iglesia romana siendo también una de las ramas de la iglesia está comprometida con el mal porque ha permitido corrupciones en la verdad y corrupciones en el sistema religioso corrupciones en la verdad añadiendo dogmas como la tal como el de la transubstanciación y corrupciones en el sistema religioso como su culto a los santos pero la identificación de la iglesia fundada por cristo con la iglesia anglicana no significa que newman esté contento con la vitalidad de su iglesia en el 1828 se produce su primer acercamiento sistemático a los padres de la iglesia y al contemplar en ellos el rostro de la iglesia primitiva queda impresionado y escribe lo siguiente yo comparaba la iglesia aquel poder lozano y vigoroso en los primeros siglos con el establishment eclesiástico dividido amenazado e ignorante de su verdadera fuerza el celo triunfante de la iglesia a favor de ese misterio primordial hacia el que había sentido gran devoción desde mi juventud el celo de la iglesia antigua por la trinidad por la verdad de la trinidad en ese celo reconocí el movimiento de mi madre espiritual es decir la verdadera iglesia el triunfo de sus ascetas sobre sí mismos la paciencia de sus mártires la determinación inquebrantable de sus obispos el alegre ritmo de su avance le encendían y le confundían a la vez la cuestión eclesial va a ser una motivación fundamental para que newman se ponga al frente del movimiento de oxford a partir del año 33 se trataba de devolver a la iglesia de inglaterra esta vida que él contemplaba en la iglesia antigua por un lado había que rescatarla de las influencias protestantes que habían oscurecido su sacralidad había que devolverle la libertad y la independencia como aquella que había tenido la iglesia antigua frente al poder había que devolverle el celo por la verdad apostólica y proponer sus y promover su santidad rescatar el carácter sagrado de sus sacramentos había además que defender a la iglesia anglicana de los ataques del espíritu del liberalismo en religión que más tarde definirá con estas palabras el liberalismo en el campo religioso es la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva religión un credo vale lo mismo que otro y dice newman de ese momento yo quería sacar con toda solidez una iglesia de inglaterra viva con una posición propia fundada en principios claros todo en la medida en que el papel impreso es decir su trabajo de publicación una predicación seria y la influencia sobre sobre otros sobre otros la que una buena parte de la sociedad inglesa podía tener con podía tender a convertirla en un hecho quería una iglesia viva dice con carne y hueso con voz forma movimiento acción y voluntad propia y añade no contaba con que la tarea llegara a completarse en mis días pero pensé que podría lograrse lo suficiente como para que como para continuarla en el futuro bajo circunstancias y perspectivas más propias que las presentes este intento de profundización en los principios anglicanos requería la confrontación no sólo con el protestantismo sino también con lo que ellos llamaban el romanismo y aquí nos vamos a centrar un momento en esta confrontación de la iglesia anglicana con la iglesia de roma tal como la veniuman hasta 1839 el vínculo que mantiene unida la iglesia de inglaterra con la fe apostólica es no haber introducido cambios en su doctrina eso y la sucesión apostólica les asegura ser una rama de la iglesia en cambio la unión de roma con la doctrina apostólica está en entredicho por haber introducido adicciones intentando mirar las posiciones de las dos iglesias newman entiende que los romanos se hacían fuertes en la catolicidad la iglesia debe ser una en todo el orbe y los romanos podían acusar a los anglicanos de haberse separado de es y de estar fuera de esta iglesia una y católica pero newman seguía argumentando de la manera siguiente en la iglesia antigua la catolicidad radicaba en la caridad de las diversas iglesias entre sí y en la unión de unas y otras con la raza apostólica no era el producto de la supremacía e imposición de una iglesia sobre otra es decir de la iglesia romana no era el producto de la imposición de roma por tanto la comprensión que los romanistas tienen de la unidad y de la catolicidad no es ni antigua ni apostólica en la iglesia antigua existía una gran independencia efectiva entre sus partes aunque por dictado de la caridad había también una estrecha unión entre ellas el obispo en su propio lugar era la máxima autoridad de la iglesia sin ningún otro sobre eso decía nos permitía condenar enfáticamente la novedad la novedosa pretensión romana de dominar a las demás iglesias que eran en realidad sus iguales mientras que por otro lado podíamos acusarla del crimen intolerable de haber hecho adiciones a la fe la cuestión eclesiológica se mantiene en estos términos en la mente de newman hasta el hasta 1839 pero va a recibir dos golpes que van a socavar su idea de la la idea que tenía de la cuestión eclesial un golpe le viene de san león magno en su controversia con los monofisitas y otro de san agustín en su controversia con los donatistas no tenemos para tiempo para explicar esas controversias vamos directamente a las impresiones que recibió newman al acercarse a ellas el caso de san león magno en el siglo quinto es el de un representante de la antigüedad cristiana que es además obispo de roma y que tiene que defender la verdad apostólica de una falsa interpretación y lo hace de dos formas primero introduciendo una novedad en la formulación dogmática más antigua una expresión nueva cuyo fin era la mejor inteligencia de la fe antigua y su defensa de la falsa interpretación que hacía la elegía dos naturalezas esta era la expresión segundo san león magno defendía y la fe apostólica afirmando su autoridad la de roma sobre toda la iglesia universal al final newman se da cuenta de que roma había preservado la verdad apostólica justamente con lo que los protestantes llamaban sus novedades y con su autoridad newman entrevé la posibilidad de que las supuestas adicciones y novedades de trento no sean en realidad sino desarrollos de la fe apostólica que defendían la verdad de los errores protestantes y entiende que ya en la antigüedad roma actúa con autoridad sobre toda la iglesia y que es así como preserva la fe antigua se le pasa por la cabeza por primera vez que la iglesia anglicana no había hecho sino aliarse con los ejes y separarse de la fe apostólica el caso de san agustín es el de una de las voces más autorizadas de la antigüedad que se enfrenta con un grupo cismático que dice ser la verdadera iglesia católica en el norte de áfrica y el criterio de san agustín para enjuiciar la situación no es el de la antigüedad quien es verdadero heredero de los usos más antiguos sino el de la catolicidad securus iudicat orbis terrarum el juicio de la iglesia universal es seguro san agustín dedica decidía perdón cuestiones eclesiales dice newman sobre una base y una regla más serias que el criterio de antigüedad es más dado que san agustín era una de las principales voces de la antigüedad la antigüedad estaba aquí condenándose a sí misma el juicio expreso en el que la iglesia entera se muestra conforme constituye una sentencia inapelable contra las porciones de ella que protestan y se separan sigue diciendo newman una simple frase estas palabras de san agustín me golpearon con una fuerza que jamás antes había sentido la teoría de la vía media había quedado pulverizada me llené me llené de excitación de nervios ante la perspectiva que se habían tenido pero después me tranquilice y se fueron disipando las vívidas impresiones de mi imaginación tenía que determinar su valor lógico y su repercusión sobre mi deber esta afirmación de newman tenía que determinar su valor lógico y su repercusión sobre mi deber es importante y nos da pie para considerar que la conciencia no actúa de forma independiente al conocimiento que la razón tiene del ser de las cosas no es algo así como una voz que va informando al hombre sobre la sobre la naturaleza de las cosas que la rodean en este caso concreto la conciencia no informa a newman de que la iglesia anglicana puede estar en realidad en el lado de los herejes sino que al descubrir la razón esta posibilidad la conciencia de empuja a verificar determinar su valor lógico diseño y actuar conforme a ello repercusión sobre mi deber no es la conciencia la que le descubre a newman la verdad de la iglesia anglicana y la católica sólo hace la razón la conciencia le impone la obligación de seguir lo que es verdadero newman empezó a sospecha que el dogma y el sistema sacramental aquello decisivo para él desde su primera conversión se encontraban mejor protegidos en roma que en la iglesia indicada y se ven la necesidad de someter a prueba la catolicidad y la apostolicidad de la iglesia indicada si es decir se ven la necesidad de estudiar demostrar si la iglesia anglicana seguía vinculada a la verdad o si en realidad estaba del lado de la alejía la prueba va a ser la composición del llamado tracto 90 se pone a ello en 1840 y se publica en 1840 en la iglesia anglicana existía documento llamado los 39 artículos y la iglesia anglicana decía expresarse oficialmente en ellos habitualmente se habían interpretado en sentido protestante la prueba consistía en ver si podían ser interpretados igualmente con un sentido católico y apostólico newman hizo una interpretación católica de los artículos en este tracto 90 al menos en teoría parecía que podía seguir considerando que el anglicanismo estaba vinculado a la verdad sin embargo las reacciones al escrito de newman fueron tales que entendió que la iglesia anglicana real no simplemente los libros sino la real no era compatible con la verdad católica y apostólica esta sacudida fue acompañada de otras dos otras dos sacudidas el primer la primera de esas sacudidas y llegó en el verano de mil ochocientos cuarenta y uno con la traducción de san atalasio estaba traducido tranquilamente a santa eso y de repente revivió lo que había pasado en la misma visión que había tenido al estudiar a san león magno y vi con toda claridad que en la historia del arianismo dice los arrianos eran los protestantes los semirrianos eran los americanos y roma estaba donde había estado entonces la verdad no estaba en el centro en la vía media sino en un lado en lo que llamaban el partido extremo dice que el asunto es claro donde se reconoce la verdad apostólica a la cual la conciencia lo vinculó a los 15 años donde se reconoce el sistema religioso que lo guarda y ya todo le indicaba que en ropa el segundo golpe fue la condena de los obispos al tracto 90 es decir significaba si los obispos condenaban el tracto 90 es decir su interpretación católica y apostólica de los artículos significaba que la iglesia católica que la iglesia anglicana perdón era incompatible con la verdad apostólica cada vez era más difícil para ningún de conocer en ella a la iglesia de cristo y el tercer golpe se produjo por la alianza de la iglesia anglicana con con prusia para crear un obispado conjunto en jerusalén que diese cobijo a anglicanos luteranos y otros grupos orientales en concreto los monofisitas y los nestorianos neumann entendió que la iglesia anglicana se vinculaba en la práctica con la herejía a partir de 1843 neumann va a dar varios pasos el primer paso va a ser remover las dificultades que tenía con los romanos a causa del culto de santa maría virgen de los santos y de otros y otras doctrinas que él llamaba doctrinas populares de roma se dio cuenta dice me di cuenta ahora sé con toda claridad que la iglesia católica no permite ninguna imagen material o inmaterial ningún credo o formulación dogmática ningún rito sacramento o santo ni siquiera la santísima virgen que se interponga entre el alma y su creador es por completo un cara a cara solus cum solo entre el hombre y su dios solo él crea solo él redime ante su mirada imponente iremos a la muerte en su visión consiste nuestra eterna felicidad hasta aquí el texto de neumann termina por reconocer que las doctrinas modernas romanas es decir las enseñanzas dogmáticas como la transubstanciación son verdaderos desarrollos del evangelio reconoce que la iglesia misma de roma con todas sus enseñanzas religiosas se identifica con la iglesia primitiva mediante el principio del desarrollo en segundo lugar se da cuenta de que hay una secuencia que que en su que lleva su mente de forma concatenada desde la primera idea religiosa hasta la última al escribir la apología afirma que esta secuencia entre la primera idea religiosa y la última es la que lo ha llevado a roma cuál es esa primera idea religiosa es la idea de dios de su realidad y de su existencia la segunda idea es la afirmación de la verdad del dogma cristiano y la última idea de esa secuencia es la identificación de la iglesia romana con el lugar donde se preserva la verdad de dios del dios que se ha revelado leo la cita me llevo el principio del desarrollo me llevo a examinar con más cuidado lo que sin duda estaba ya de alguna forma en mi modo de pensar desde mucho antes la concatenación de argumentos por el que el entendimiento asciende desde la primera idea religiosa hasta el fin y llegué a la conclusión de que no existe punto medio entre el ateísmo y el catolicismo y que por tanto una inteligencia realmente coherente no tiene más salida que ser ateo o católico y sigue diciendo mantengo esto con firmeza soy católico porque creo en dios si alguien me pregunta porque creo en dios yo respondo que es porque creo en en mí mismo pues me parece imposible creer en mi propia existencia cosa de la que estoy plenamente seguro sin creer al mismo tiempo en la existencia de aquel que vive en mi conciencia como un ser personal que todo lo ve y todo lo juzga y aquí la concatenación de las tres ideas la existencia de dios la conciencia la afirmación del dios cristiano y la identificación del sistema religioso con el catolicismo y añade poco después de no ser por esta voz que tan claramente habla en mi conciencia a mi conciencia y a mi corazón al mirar este mundo yo sería ateo o panteísta o politeísta a poco que se piense estas palabras de Newman son provocativas para la inteligencia y para nuestra propia posición moral es un texto clave para entender que la conciencia tiene por encima de todo un valor religioso es decir nos hace mirar y buscar a dios nos capacita para reconocerlo en su revelación y someternos en el camino de su seguimiento en la iglesia en los ámbitos cristianos solemos entender la conciencia como un principio moral para Newman es también un principio de la vida moral pero antes es el principio de la vida religiosa de la perfección de la realidad de dios dirá la conciencia es como un eslagón entre la criatura y su creador y también dirá cuando se la cultiva y perfecciona es la norma de la moral pero en sí esencialmente es esencialmente religiosa y en la gramática del asentimiento dirá es el principio creativo de la religión este que acabamos de leer el pasaje que habla de esta vinculación de esta concatenación es un texto clave para entender al mismo Newman y su lógica real y personal el movimiento que pone en marcha la conciencia toda la apología es la descripción del desarrollo de esta idea de esta lógica real y personal de mí de forma un tanto irónica Newman dirá si algún católico me dijera que me convertí por el camino equivocado ya no puedo evitar el tercer paso que da Newman es percatarse de que el proceso mental que poco a poco le lleva a reconocer a Roma como la verdadera iglesia está en sintonía con el proceso mental que le lleva a dar fe a Dios a partir de los fenómenos de la conciencia y con el proceso mental que le lleva a reconocer la verdad del evangelio la verdad del dogma cristiano estos son los tres pasos que Newman da en el año en otoño ya ha dado en otoño del año 43 y con estos tres pasos queda tranquilo espera simplemente alcanzar la certidumbre sobre estas verdades para actuar en consecuencia aunque esto le llevará dos años más se nos acaba el tiempo y tengo que resumir divísimamente lo que hace Newman en estos dos años del 43 al 45 será que será cuando se convierta a la iglesia católica será ponerse a hacer lo que puede hacer es decir estudiar cómo es este desarrollo que le lleva desde la primera idea religiosa hasta la última cómo es este desarrollo que hace que las que pueda haber progreso es el conocimiento del dogma cristiano y así escribe una otra de sus obras fundamentales desarrollo de la doctrina cristiana decide escribirlo y si termina con la misma certeza con las mismas ideas que tiene cuando empieza a escribirlo convertirse a la iglesia católica no llegará a terminar está escribiendo en octubre se dedica todo el año 45 a escribir este libro y cuando llega octubre de ese año en un momento determinado deja la escritura y manda llamar al padre doménico barberi el padre doménico barberi llega a Litterburg que es donde estaba viviendo entonces Newman con sus discípulos y con sus amigos y cuando llega se pone llega empapado en agua de agua y se pone al lado de la lumbre Newman aparece en la sala se pone de rodillas delante del padre doménico barberi y empieza su confesión el padre doménico barberi fue el que contó este hecho y como quedó sorprendido de como Newman se puso a sus pies para pedirle confesión y ser admitido a la iglesia católica confesaron durante aquella noche pararon para descansar continuó al día siguiente después de él continuaron algunos de sus amigos que convivían en Littermore después de eso hicieron profesión de fe solemne uno por uno como era la costumbre y al día siguiente ya como miembros de la iglesia católica romana celebraron la eucaristía celebró la eucaristía el padre doménico barbeli y lo hizo curiosamente sobre el escritorio donde Newman había escrito el desarrollo la idea del desarrollo de la doctrina cristiana era testigo aquel escritorio de esta lógica real y personal de Newman que le llevaba a mover toda su vida en pos de la verdad simplemente quiero terminar con una cita sé que ya me he ido de tiempo pero quiero terminar con una cita que muestra esta llegada de Newman a la iglesia católica como el final del proceso de su conciencia dice o dice de la iglesia católica o casa largamente buscada encontrada tardíamente deseo de los ojos alegría del corazón verdad después de muchas sombras plenitud que sigue a muchos anticipos hogar encontrado después de muchas tormentas venid pobres caminantes porque ella es la única que sabe descubrir el sentido de vuestro ser y el secreto de vuestro destino solo ella puede abriros las puertas del cielo y poneros en camino de alcanzarlo levántate y brille Jerusalén porque tu luz ha llegado y la gloria del Señor se alza sobre ti pues sea aquí que las tinieblas cubren la tierra y una espesa nube a los pueblos pero sobre ti amanece el Señor y brilla tu gloria pues hasta aquí muchas gracias por su atención siento mucho si les he aburrido algo o mucho y les agradezco que me hayan escuchado por la atención ahora si quieren hacer alguna pregunta pues intentaré responder gracias Padre Enrique por compartir su conocimiento de Newman con nosotros y demostrarnos pues como a lo largo de toda su vida una de esas etapas que fue pasando pues fue fiel a la conciencia yo creo que nos ha traído pues a todos a la memoria o al conocimiento no sé si por primera vez o no nos ha refrescado lo que ya sabíamos sobre esta figura a muchos que somos educadores profesores o sea que o sea que se lo agradezco de verdad yo creo que sí que había varias personas que querían hacer alguna pregunta porque me han ido escribiendo bueno muchísimas gracias Padre Enrique por la preciosa conferencia me ha parecido que bueno que requiere también un poco pues meditar ¿no? porque ha sido muy bonito el recorrido que nos ha hecho de interior ¿no? de Newman a mí me surgen varias preguntas pero por por dar paso a otros que puedan participar hay dos cosas que me han llamado la atención y usted pues me puede comentar lo que le parezca oportuno cuando comenta en ha comentado en un momento que la exigencia de la conciencia le hace exclamar a Newman santidad en vez de paz me gustaría que explicase qué qué es lo que él entiende intuyo por dónde puede ir pero me parece que en los tiempos que corren esta frase puede resultar chocante y sin embargo me parece importante saber qué quiere decir Newman con ella muchísimas gracias normalmente nosotros tenemos la idea de que de la vida cristiana como una vida que nos da tranquilidad y entonces muchas veces tenemos la categoría de la dicha de la tranquilidad como una categoría fundamental para Newman no es así santidad en vez de paz significa lucha significa fundamentalmente eso lucha por encima de todo lucha con tranquilidad o sin ella de hecho la vida de Newman fue bastante poco tranquila y fundamentalmente significa eso lo curioso y lo más significativo para el asunto de la conciencia es que él luchó desde jovencito por ejemplo una de las cosas que ocurrió cuando tenía 15 años es que él experimentó la necesidad de ser célibe y no célibe por un tiempo como era costumbre entre algunos profesores de Oxford sino de ser célibe para siempre una exigencia de tipo moral y empezó a hacer las tesis a su forma de forma seria cuando era muy jovencito lo curioso de eso es que a pesar de todo aquello no le llenaba del todo el impulso de la conciencia le llevó a buscar la verdad religiosa que no dependía solo de sus esfuerzos sino de la gracia y no la encontró hasta alcanzar la iglesia católica pero respondiendo a la pregunta en concreto significa que para Newman la vida cristiana implica la lucha también porque luchaba contra la idea calvinista de que una vez elegidos pues ya estamos prácticamente salvados eso con este contra esa idea luchó antes y después de convertirse para la iglesia católica muchísimas gracias de nada también el profesor Rafael Montarte también tenía una pregunta quería agradecerle la conferencia porque me ha encantado siempre es bueno recordar la figura de John Henry Newman y además a nivel personal yo recuerdo que cuando leí la apología propita su allá por el año 2009 una de las frases que más me conmovió fue que Newman dice algo así dice vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado muchas veces entonces lo cual llevado a la vida cristiana también es algo muy como decirlo muy nutritivo para el alma porque muchas veces parece que la vida de fe sea quedarse fijo en la creencia y en el dogma cuando la verdad es que la vivencia del dogma te lleva continuamente a ir acercándote a Dios y a tener esa experiencia de la filiación y respecto a esto yo quería preguntarle sobre la defensa de la razón de Newman porque me da la impresión de que su insistencia en el dogma también es una defensa de la razón y de la propia inteligibilidad de Dios o del misterio de Dios porque si no me equivoco los padres de la iglesia al defender la eternidad del verbo estaban defendiendo la propia inteligibilidad de Dios para sí mismo y que esa inteligibilidad también garantizaba la propia inteligibilidad y la conciencia de la criatura entonces le quería preguntar por ejemplo esto si influyó por ejemplo en pensadores como Eric Peterson que también procedía de la teología liberal y en Joseph Ratzinger que también bueno bebió tanto de si no me equivoco tanto de Bertesson como de Newman sobre el primero no lo sé sobre Ratzinger sin duda alguna y más pero yendo a la raíz de la pregunta sobre la defensa de la razón bueno yo no estoy en cierto pero lo cierto es que a Newman le interesa muchísimo mostrar hacer defensa de la razonabilidad de la fe y defender y mostrar que la fe también la fe de aquellos de los sencillos es decir de los que no pueden aprender teología de los que no pueden ir a una facultad y estudiar la fe de los sencillos es razonable es razonable es razonable es razonable sí de hecho dedicó un libro una de sus obras maestras está dedicado en parte a esto la gramática del asentimiento religioso Newman se empeñó en mostrar que la fe es razonable si la fe es razonable es porque su objeto es decir Dios es logos no por otra cosa porque la fe es siempre respuesta a la revelación de Dios al Dios que es la revela si la fe es razonable es porque Dios es razonable Dios es logos Newman se mostró muy tuvo mucho interés en hacer esto pero entendía que la fe no es que tuviese que era ya de por sí un ejercicio el acto mismo de fe es un ejercicio propio de la razón un ejercicio que es tan propio de la razón y por lo tanto tan razonable como lo es usar el método deductivo para un problema de matemáticas o el método inductivo pues para las ciencias empíricas exactamente igual y luego fue un tema muy importante también este de comprender cómo funciona a propósito de esto estudió cómo era este funcionamiento de la razón cuando da fe a Dios y se dio cuenta además de que este funcionamiento de la razón cuando da fe a Dios ante la revelación es muy parecido al funcionamiento de nuestra mente cuando responde a la voz de Dios en la conciencia y es muy parecido al funcionamiento de nuestra mente cuando tiene que juzgar las cosas reales espirituales de esta vida también los elementos del camino religioso todo es uno de los grandes temas que hay que yo creo que bueno Benedicto XVI creo que lo señaló así que hay que están por desarrollar del pensamiento del inhumano el asunto del conocimiento de la naturaleza del conocimiento religioso la naturaleza del conocimiento de la fe pues no sé no me quiero enrollar más con esto aunque otra vez me joda mucho me parece y seguramente para un diálogo en el que también me digan que estoy equivocado en ningún punto que otro muchas gracias padre Enrique no sé si alguien más tiene alguna cuestión por aquí Caterin sí gracias padre no tengo la cámara no sé no me aparece la opción creo que te reconozco sí gracias profesor mío si la voz la conciencia es la voz de Dios sí que se puede acallar pero se puede llegar incluso hasta matarla del todo se puede llegar hasta matarla del todo o siempre quedará algo en el fondo pues que pueda uno recapacitar ¿no? muchas gracias pues eso no lo sé sinceramente no lo sé que se pueda callar eso es cierto Newman dice que la conciencia la voz de la conciencia tiene una capacidad tiene la capacidad de impresionar la mente del hombre el corazón del hombre la sensibilidad del espíritu con una viveza que no tiene ninguna otra capacidad humana que no tiene ninguna otra capacidad sin embargo también dice que es de una naturaleza tan sensible que que hace falta atención hace falta atenderla hace falta mimarla por decirlo de alguna forma es como si se alejase y se acallase se convirtiese en una voz muda para que él que se acostumbra a no escucharla no sé si se la puede matar en el fondo del alma o no yo diría que no porque al final hay algo constitutivo o sea de donde nace la voz de la conciencia de una relación de una relación constitutiva original creacional del hombre con Dios y esa relación creacional esa relación que está puesta en nuestro corazón desde desde la creación esa no la puede matar el hombre en sí mismo el hombre no puede darse vida no puede darse la vida a sí mismo no puede hacerse a sí mismo como es y tampoco puede quitarse esa naturaleza no la puede arrancar de su corazón dado que esta conciencia nace de esta estructura original del hombre creado yo diría que no no puede arrancar la voz de la conciencia pero no recuerdo ahora mismo un texto de Newman que hable específicamente sobre esa pregunta que me has hecho que te he ah por aquí Antonio Sacristán dice ¿qué influencia tuvo Newman en Chesterton? pues por lo visto mucha pero yo no soy experto en Chesterton y no me voy a meter en ese jardín sé que Chesterton por ejemplo era amigo íntimo de Hilary Belloc y Hilary Belloc fue fue alumno del colegio de la oratoria Newman recibió a la viuda a la madre de Hilary Belloc en el oratorio cuando buscaba colegio en Inglaterra para su hijo en fin luego sobre la pregunta en concreto yo no me atrevo a meterme en ese en ese asunto pero vamos hay mucho escrito sobre eso también nos pregunta Alicia Rodrigo dice si podría desarrollar un poco más como la conciencia como principio religioso en primera instancia puede llegar a entenderse como un principio moral de las que me estoy quedando y así vale vamos a ver la conciencia se manifiesta sobre todo en fenómenos que son fenómenos morales podríamos decir Newman dice que la conciencia tiene dos sentidos un sentido primario que es el sentido del deber sí el sentido del deber que consiste en aquellas que consiste en mandatos sobre acciones concretas y en juicios sobre acciones concretas uno experimenta que ante acciones concretas que ante actos concretos experimenta un juicio de la conciencia o experimenta también el mandato de hacer o dejar de hacer tal cosa ese es el sentido dice Newman este es el sentido del deber y es el sentido originario de la conciencia es justamente cuando con esa con esa en el en la experiencia de estos de estos fenómenos de la conciencia donde el hombre descubre la voz de Dios no porque escuche directamente a Dios sino porque la fuerza con la que Dios en la conciencia manda o juzga sobre actos concretos tiene el carácter de ser tan personal y implica tanto afecta tanto al alma que no puede dejar de ser más que la voz de Dios y Newman se presenta con los con los atributos del ser divino esta impresión que causa Dios con sus juicios y con sus mandatos además de eso la conciencia tiene un segundo tipo de fenómenos que es el sentido moral ¿qué es el sentido moral? el sentido moral es la razón puede elaborar a través de estos juicios y mandatos que experimenta en la conciencia puede elaborar una puede conocer la ley moral con la que la ley moral podemos decir la ley natural en ese sentido la conciencia tiene siempre una referencia es siempre una referencia moral en los dos sentidos pero lo que ocurre es que no sé si me estoy explicando bien aunque los dos sentidos de la conciencia son sentidos que tienen que ver con la moral al final a lo que le llevan es a reconocer a Dios y a someterse a él y por eso dice Newman que aunque es el principio de la vida moral es sobre todo el principio de la religión el principio de la búsqueda de Dios a mí me gusta decir que el primer mandato de la conciencia pero esto no es que lo diga Newman no recuerdo ahora mismo que lo haya leído directamente en él que el primer mandato de la conciencia es aquel que nosotros leemos en el salmo oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré Señor no me escondas tu rostro ahí es donde de esa forma se conectan las dos cosas el sentido el principio la conciencia como principio de la religión y la conciencia como principio de la vida moral muchas gracias por la respuesta porque sí que ha desarrollado más yo creo este aspecto que nos quedaba un poco pendiente sí tenemos una mano más levantada Cristina Tobazzi ahora que hablaba de la conciencia me ponía a pensar bueno que Newman habla de dos niveles el del deber y la conciencia moral personalmente lo veo como que ambos niveles los englobaría como como una conciencia ética me da la impresión me remite un poco acá al imperativo categórico que ya está el deber pero es ante todo moral y bueno un poco también Speman sigue esto pues la conciencia ética va estrechamente el deber unido con la moral porque a veces dice yo no cuando nos muestra la bondad o malicia de un acto concreto a realizar cuando alguien dice yo no puedo hacer algo pues implica me da la impresión que implica un deber y a la vez implica una ética y claro todos lo reconocemos pues que no viene de nosotros que no viene de nosotros más bien a mí me da la impresión que porque tenemos esa conciencia que no no nos decimos nosotros mismos la bondad o malicia de un acto concreto pues nos llevaría racionalmente a postular que hay Dios no sé si estoy en lo cierto sí vamos me parece me parece hacer el razonamiento lo que pasa es que lo que Newman defiende como original de la conciencia que es dice que la conciencia tiene estos dos sentidos que son los dos que son los dos inseparables el sentido moral y el sentido del deber el sentido moral es como la ley la ley moral el hombre conoce una ley que él tampoco se da una ley que es superior a él pero el sentido del deber es la experiencia de este mandato que viene de alguien y esto es justamente lo más original es decir la experiencia de que con este mandato y con este con este mandato sobre actos concretos o este juicio sobre actos concretos lo que se impone al hombre es la realidad de alguien no ya de un código moral de un código sí de un código moral sino la realidad de alguien que manda y que enjuicia dice ante el cual uno siente aprehensión o contento tiene textos ahora muy preciosos sobre este asunto que no los tengo a mano pero habla esta es la originalidad que habla de alguien la experiencia de que es alguien el que manda el que ordena el que enjuicia un acto y que uno lo experimenta como cuando un hijo experimenta la alabanza de un padre o la reprensión de un padre y justamente este fenómeno del sentido del deber que es el aspecto más original sobre el que se fundamenta el sentido moral es justamente este sentido del deber el que nos da la percepción de la existencia de Dios y el aspecto original me parece a mí de la comprensión que Newman tiene de la conciencia y además esto es un asunto que trata también Newman en la gramática del asentimiento creo recordar en el capítulo quinto y que creo que muchas veces no se llega a comprender bien en algunos comentarios que he visto no se llega a comprender bien esta diferencia y esta jerarquía del sentido del deber sobre el sentido moral y esta ordenación de uno con otro bueno no sé es lo que podría decir se lo agradezco muchísimo muchas gracias gracias a ti tenemos una última pregunta de Consuelo García que tiene levantada también la mano y con esto finalizaríamos buenas buenas tardes en primer lugar muchas gracias por la conferencia y siguiendo un poquito con el tema de la conciencia no sé si nos podría explicar un poco cómo Newman explica el modo de cultivar la conciencia como principio moral no pues eso pues eso no se lo puedo explicar porque no lo he encontrado seguramente exista en la obra de Newman pero yo no he tenido la suficiente cómo cultivarlo lo cierto es que él habla de que cuando no se cultiva la conciencia de que cuando no se cultiva cuando no se obedece la conciencia pues se pierde el sentido y que cuando se obedece se perfecciona y se hace cada vez más sensible pero yo sinceramente no recuerdo ningún lugar de la obra de Newman donde se hable de cómo educar este sentido de la conciencia muchas gracias de nada pero vamos es posible que esté equivocado no lo sé pues le agradecemos muchísimo su tiempo padre Enrique Santayana y eso el haber compartido con nosotros pues esta figura yo creo que apasionante y que tanto tiene que decirnos en este siglo XXI para nuestra realidad concreta también pues hemos tenido más de 110 personas conectadas a las que también agradecemos su tiempo y yo creo que ahora la rectora también nos quiere decir algo nada pues encantada de haberle escuchado y de todo lo que hemos aprendido y bueno pues esperemos contar con usted en otras sesiones para que nos siga explicando un tema tan interesante como es el de la conciencia en Newman y ojalá pues esto sirva también pues para imitar un poco pues la búsqueda de Dios la búsqueda de la verdad y como esa fidelidad sobre todo en el ambiente universitario pues a buscar a Dios y a buscar la racionalidad de nuestra fe ¿no? que a veces nos dedicamos en la universidad pues a cultivar otras ciencias o a otras tareas y olvidamos esto que es lo principal ¿no? así que muchísimas gracias yo creo que ha sido un estímulo para todos nosotros para buscar la verdad y para para imitar a Newman en esto ¿no? así que muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes a todos los que nos han escuchado y bueno pues a la Universidad Católica de Ávila muchas gracias ¡Gracias!